Hola amigos, hoy es viernes, ahora si 100% real no fake. Bueno, este top puede que deprima a varias personas, ya que va dedicado a las personas que buscan un juego para divertirse junto a sus amigos. Pero no se depriman los que no tienen amigos, ya que la mayoría de estos juegos se pueden jugar también en solitario. Y también, consiguete amigos no seas pendejo como yo, bueno, no xd. Este video es una sugerencia muy suculenta del comentario que estoy mostrando, de MAU-19. Comencemos esta pendejada de una vez por todas. Preparate para una aventura espacial cargada de combates y exploración. En la que encarnamos a un comandante, con el que debemos batallar contra piratas, librar batallas en los confines y también comerciar con otros personajes. En este juego podremos hacer principalmente lo siguiente. Forma un equipo de héroes, cada uno con sus propias fortalezas, y psicosis. Experimenta la cooperación de 4 jugadores y cuida tu espalda. Usa recursos escasos para ayudar a tu equipo a sobrevivir. Explora y descubre una infinidad de niveles y diseños. Un buen juego para pasar con amigos. Akuto. Showdown es un juego de acción isométrico y acelerado, nominado a los premios, en el que los jugadores compiten con espadas y pistolas en intensos partidos. El juego se desarrolla en arenas bajas de polietileno y dioramas, donde los jugadores no solo deben tener cuidado con los oponentes, sino también con el medio ambiente para no morir. Disfruta de la intensidad y la diversión de los juegos de fiesta clásicos en el sofá, pero con más violencia. Una amplia gama de niveles dinámicos con riesgos ambientales. Lucha contra tus amigos en el modo multijugador local o juega contra los bots en uno de los muchos modos versus. Desbloquea armas, sombreros y logros, un juego bastante retador que merece una oportunidad. Desbloquea armas, sombreros y robos, un juego bastante retador que merece una oportunidad. Demonstier es un videojuego con elementos RPG, con un estilo de combate único y divertido. Incluye. Modo para dos jugadores. Historia épica. Gran cantidad de ítems y armas. Ocho héroes con habilidades únicas. Increíbles enemigos y jefes finales. Lo que más me llamó la atención de este juego, es su historia interesante y la forma en que se presenta al inicio de esta. Vale la pena dedicar un poco de tu tiempo en este juego. Este juego en dos dimensiones. Estilo anime trae a Steam toda la intensidad del género Ballet Hell. Ocupa tu lugar como mercenario y ayuda a evitar que los demonios del infierno extingan la raza humana. Sus características principales son. Dos personajes con los que jugar y un tercero para desbloquear. Dos modos de misión desbloqueables. Modo multijugador local para dos jugadores. Tabla de clasificaciones online. En resumen, un juego cooperativo Ballet Hell, estilo anime con muy buenos niveles. Un poco corto pero es muy bueno lo que ofrece. Tomaré el poco tiempo que queda para saludar a las personas que comentaron mi último vídeo. Un saludo para Rento3124, Dwayne Wanka Torres, Sukuna Kunami, Jarlín López, El León, Matías Gamer, AbraCraft, El Tío Tutoriales, y, Mauri. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes. Lo que tutos se despide hasta el próximo viernes, saludos. Antes de finalizar el vídeo, les quiero avisar a los nuevos en el canal que subo vídeos cada viernes, así que espero seas activo en el canal y te unas a esta familia.